Hola, hola, bienvenidos a Milena, tu amigo, y gracias por estar siempre pendientes. Esta tarde quiero mandar un especial saludo a los que nos ven en Facebook, en vivo, en cualquier parte donde usted se encuentre. También a los que nos ven a través de Telecentro en Estados Unidos, gracias por esos mensajes de mucho cariño que recibo en mis redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de las comparaciones, y la comparación excesiva nunca es buena para nadie. Cuando la comparación viene del exterior, es decir, de otras personas, tal vez es más fácil hacerle frente, pedir que se dejen de estarnos comparando, o hacer caso omiso a esas opiniones. Sin embargo, cuando las comparaciones vienen de uno mismo, suele ser mucho más difícil hacerles frente, sobre todo porque en la mayoría de los casos, las comparaciones suelen hacerse con respecto a personas con una gran cantidad de cualidades, logros, virtudes, atributos, entre otras cosas. Por lo que es habitual, pues, que uno se sienta menos que ellos, y hacer estas comparaciones nunca va a ser bueno. En otros casos, el perfeccionismo y la baja autoestima pueden llevarnos a tener incluso una percepción deformada de uno mismo. Esto solamente es una introducción de lo que nosotros hoy vamos a estar hablando acerca de las comparaciones, qué tan positivo o negativo puede ser. Y para el tema del día de hoy, está con nosotros, aquí a mi lado, el licenciado Javier Álvarez, metafísico Javier. Buenas tardes, Milena. Llama a Violeta. Llama a Violeta. Hoy te Violeta. Hoy te Violeta. También está el coach Miguel Miguel, bienvenido. Hola. Que bonito nos acompaña. Y el licenciado Eduardo Escobés. Eso es. Y él es coach y consultor, por supuesto, formador. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora, hablemos un poco acerca de esto de las comparaciones, porque si bien yo creo que vivimos en un mundo donde nos estamos comparando todo el tiempo, Javier. Desde pequeños comparamos que si este tiene el carrito, que yo quiero, que la muñeca que yo quiero. ¿Es normal las comparaciones? Yo pienso que hasta cierto punto es normal, pero muchas veces lo que sucede es que yo creo que nace por el sentido de admiración de alguna persona que uno quiere imitar, que uno quiere verla de alguna manera, convertirse en esa persona. Es muy difícil porque no nos vamos a convertir. Pero si nos comparamos muchas veces, dejamos atrás nuestra identidad, y eso platicábamos con los caballeros acá, dejamos atrás la identidad que debe de ser. De verdad que no hay que compararse, pues, porque cada quien, inclusive las huellas digitales de nosotros son totalmente distintas, son únicas. Y eso nace porque de alguna manera nos gustaría ver ser como otra persona es, y eso es difícil. Yo lo que siento también que tiene relación directa esto de las comparaciones con la autoestima de la persona. Porque para mí la autoestima es el amor que uno se da a sí mismo, de lo que yo creo. Es la no aceptación. La no aceptación de como yo soy. Y entonces, si yo me comparo, estoy perdiendo identidad, estoy perdiendo aquella capacidad de lo que yo puedo llegar a ser en un momento determinado. Bueno, volviendo a la raíz, tiene que ver con la autoestima, sin embargo, creo que es normal. El día de ayer estuve hablando con, estuve aquí, hermosas señoritas, y estábamos diciendo que las mujeres generalmente estamos viendo qué es lo que anda la otra y nos estamos comparando. Y tal vez, decía una que fue un evento de veía, se decía, ay, ya se puso botas, yo me voy a poner botas mañana. Es decir, pero esto es incluso, a veces, no porque es competitivo, ni porque es por envidia, simplemente estamos siempre viendo nuestro exterior. Definitivamente, nos educaron así nuestros padres. Los padres de nuestros padres y a la vez sus padres, nos han educado a buscar afuera lo que realmente tenemos dentro. Entonces, nos basamos en un mundo, hoy más que todo, en el que tener es más importante que ser. Entonces, olvidamos que lo que es dentro, será afuera, y sí parte de que estamos pequeños. De una manera muy inconsciente, nuestros padres nos van inculcando eso. Hasta esas comparaciones con los hermanos, eso es tremendo, licenciado. Uno, como papá, hacerlo, mira que tu hermano se estudia, vos no. Sí, quizá, de manera complementaria, yo sí quiero, en algún caso, abogar por el valor de la comparación. Nacemos en sociedad, vivimos y crecemos en sociedad, pasamos toda nuestra vida en interacción permanente con el entorno. Entonces, la absolutización de que es bueno o es malo, en función de qué, en función de los resultados, en función de cuánto me aporte o cuánto me limite. Pero estamos permanentemente comparándonos, porque estamos permanentemente en interacción con otras personas, con los entornos, con el resto de la sociedad, con lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, no es posible abstraernos y decir, no, ahora seré yo solo para mí de manera aislada. Es decir, siempre voy a estar permanentemente en contacto con las demás personas y valoraré, enjuiciaré, esa relación, qué me aporta y en qué me limita, en qué me potencia y en cuánto me puedo estar enriqueciendo. Por eso creo que es importante también reivindicar de alguna manera que como vivimos en sociedad, permanentemente estamos en interacción y no es posible interactuar sin estar en procesos de comparación. Luego, lo importante es qué nos aporta esa comparación, nos potencia o nos limita, nos hace crecer o nos hace empequeñecernos. Sí, porque es diferente.